¿Qué fue lo que sería la ambulancia? En tu radio y hasta las 13, Contacto Directo, el programa de Danilo Galeana. 10 y 50 minutos. La actual temperatura es de 28 grados, humedad de 55%. Ustedes saben que ayer la noticia que dimos a conocer en horas de la tarde, tal como lo habíamos publicado, había generado muchísima expectativa en la comunidad porque, como lo dijimos desde el primer día, fue un caso que realmente nos llegó de cerca a todos y sobre todo la manera en la que ocurrió y demás. Estoy hablando del caso de Alejandra Bayborga. Y ayer el juez debía resolver finalmente qué iba a pasar con el detenido que hasta ese momento estaba alojado en una alcaldía allí en San Nicolás. Había hecho a su abogado defensor un pedido de una prisión domiciliaria y un cambio de carátula, lo cual el juez no hizo lugar a este pedido. Y por eso en la mañana de hoy invitamos a Lucas Bayborga, su hermano, que Lucas se ha convertido sin pedido como en el vocero de todos nosotros para contarnos que lo hemos llamado tantas veces, pobre. A Miriam, que es la mamá, que es la primera vez que vamos a hablar con ella, y al doctor Luis Cricri, que es el abogado de la familia. A los tres, buen día. Gracias por venir. ¿Cómo están? Buen día, Daniela. Hola, buenos días, Daniela. Buenos días, Daniela. Buenas de audiencia. Un gusto, Miriam, conocerte. Igualmente a ustedes. Bueno, ¿cómo te sentís? Hoy digo que aliviada, tranquila, relajada. Las horas de ayer fueron interminables. No se llegaba nunca a saber qué es lo que iba a pasar, lo que el juez iba a decidir. En realidad me sentí muy segura de la parte de mi abogado, muy sostenida por él, muy acompañada. Pero bueno, pasaban las horas, pasaban las horas. No daban el veredicto y en un momento, bueno, de tanto la misma gente que te pregunta esto, que lo otro, te hace titubear y decir qué está pasando, que se pasa tal hora, tal hora, tal hora y nunca se daba el veredicto. Cuando me llama Luis, rompí en un llanto muy grande, no podía hablar y mi marido me decía que tenés, que tenés, y le digo, falló a favor nuestro. Y en eso, bueno, corto con Luis y lo yo primero que hago es llamarlo a mi hijo, que fue mi palenque, que lo sigue siendo, y que en realidad fue mi apoyo desde el primer momento, nos sigue sosteniendo, siendo que es el hermano, no el papá. Pero bueno, es así, yo siento eso. Él es mi palenque, el palenque nuestro, siempre nos apoyamos en él, pobre, tiene una espalda bastante fuerte para sostener a su familia. Lo soportó. Por eso yo siempre se lo decía como en broma de que era el vocero, pero yo digo, imagínate, en un momento donde tenía su hermana que estaba debatiéndose entre la vida y la muerte, tener que salir, afrontar toda la situación, andar de acá para allá, hablar con los medios. Sí, lo que pasa es que también yo lo puse en una situación incómoda, que después me terminé dando cuenta, porque queríamos tener un criterio para salir a los medios. Entonces, mirá, vamos a hacer una cosa, yo no salgo a los medios, salí vos, Lucas. Entonces, él se tenía que fumar todas las llamadas por teléfono, de todas las radios, de todos los medios, y bueno, nada, hasta que me di cuenta de que estaba muy presionado y opté por también salir yo. Lucas, vos también ayer tenías un pensamiento donde, bueno, había que ver finalmente qué decidía la justicia, pero ¿en algún momento sentiste que podía llegarse a dar en contra de ustedes? La verdad que sí, 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 sí. Lo sentí desde el primer momento porque, a ver, volviendo a la historia un poquito para atrás, si hubieran actuado en su momento como deberían haber actuado, esto no pasaba. Entonces vos decís, bueno, ¿se pueden volver a equivocar? Sí, se pueden volver a equivocar. Esto lo vemos todos los días en la tele. Que se equivocan, que por X cantidad de plata salen a la calle o porque un juez se equivoca salen y siguen caminando como si nada y haciendo su vida como si nada. La verdad que sí, tuve mucho miedo ayer a la mañana. Es más, ustedes me llamaron y yo les pedí que me llamen al rato porque no estaba como para hablar, no me sentía bien, estaba mal. Y bueno, una vez que, es más, pobre Luis, lo volví loco también a mensaje. Estábamos casi en contacto permanente. Nada, y una vez que me llama mi mamá y llorando y casi con un nudo en la garganta me dice la noticia, bueno, le corté para que se quede tranquila y bien corté, bueno, pude hablar más tranquilo con Luis. Yo estoy mucho más tranquilo que mi mamá, considero. Viste, trato de tomármelo de otra forma, porque como dice ella, trato de ser el sostén de la familia, como quien dice, y no caerme, no entristecerme, no venirme abajo y bueno, tratar con Luis, que la verdad se está aportando. A ver, en cuanto a la familia, yo es la primera vez que tengo un abogado al lado mío, nunca pasé por nada. Y es muy difícil tener que escuchar todos estos términos legales, hablar, leer expedientes que son crueles. La verdad que es muy duro y bueno, hay que estar fuerte. Pero la verdad que Luis nos sostiene de una manera increíble. El carisma que tiene y la actitud que tuvo para con nosotros es algo que no tiene valor, no se lo vamos a devolver nunca, de ninguna manera. Alejandra estaba enterada de todo, ella iba siguiendo todo lo que iba sucediendo, ustedes prefirieron algunas cosas no decirle. No, no, al contrario, en ningún momento, yo en ningún momento le mentí, en ningún momento le mentí. Le decíamos, obviamente, no le tirábamos todo sobre la mesa, todos juntos, pero le íbamos explicando paso a paso cómo venía la causa. Luis, contanos en principio qué dictamina el fallo del juez. Es una resolución. En realidad, a ver, primero se aprende a una persona que se supone. Exactamente. Primero se aprende. Esa prevención se transforma en detención. Y luego esa detención, hay una etapa en el proceso en la cual se llama acercamiento entre el juez y la persona que está detenida, para que el juez lo conozca. No se habla de la causa, no se habla del hecho, sí se habla de la persona, de él, quién es, de qué vive. Ese acto público, porque podía haber ido cualquiera, nosotros como habíamos tomado parte en el proceso como particular damnificado, y podíamos hablar porque fue la mamá, si no, yo podría presenciar el acto pero no podía hablar. Claro. La intención era que el juez conozca al detenido. Es así, el proceso es así, el sistema es así. Y de ahí tiene cinco días para resolver. En esos cinco días, ¿qué es lo que se produce? Se cambia la detención en prisión preventiva. La prisión preventiva, que es lo que habitualmente uno se escucha por televisión, la prisión preventiva, que es quedarse detenido hasta que se inicie el juicio. Bueno, en esos cinco días el juez puede resolver en el día uno, en el día dos, tres, cuatro o en el día cinco. Normalmente se toman los cinco días, ¿por qué? Porque esto es apelable. Entonces, como es apelable, lo que trata de hacer el juez, el juzgado, es poner la mayor cantidad de fundamentos para que la apelación no produzca efecto. Entonces, se toman todo su tiempo, de hecho, la resolución tiene 25 hojas. Se resuelve en un cuarto de carilla. Pero para llegar a eso hay que tener todo un fundamento, ¿para qué? Para que después el juzgado defensor no te lo ataque. Entonces, se tomó hasta el último día, a última hora. El acto fue el viernes, sábado, porque los tiempos procesales en penal son corridos. Sábado, domingo, lunes, martes y miércoles. Y resolvió a la una de la tarde del miércoles, una y diez, más o menos. La verdad, los fundamentos están muy buenos. Se puede apelar, se puede apelar. Habrá que ver qué hace el abogado defensor. El abogado defensor es contratado. O sea, la familia tuvo... Sí, no es un abogado que le aportó el Estado. No, no, lo cambió. Habitualmente, o sea, por sorteo te corresponde un abogado del Estado. Pero tener la opción de contratar a un particular. Este caso es particular. Guillermo Sánchez, es de San Nicolás, es una persona accesible. Yo no lo conocía, hubo trato con la familia. Sí, sí, con nosotros. Hizo su trabajo, en realidad hizo su trabajo. Lo que pidió él en la audiencia fue el cambio de calificación, argumentando de que, bueno, que no la mató porque no quiso un poco más, pero que eran lesiones graves, no era tentativa de homicidio. Y, bueno, se opuso a la prisión preventiva, pidió el cambio de calificación y pidió una morigeración de pena. El único favor que tiene esta persona, Jiménez, es que no tiene antecedentes. Ajá. Es el único favor. Excepto las denuncias por violencia. Pero no son antecedentes. Porque el antecedente tiene que tener una condena y esa condena tiene que estar firme. Tiene 12 denuncias hechas. Y creo que hay más de otra, de otra pareja anterior que tenía. Pero por ninguna tuvo una condena. Pero ninguna tuvo una condena. Y mucho menos firme. De las 12 denuncias hay una que está elevándose a juicio. O sea que le faltaba muy poquito para tener, si querés, una condena. Igual se puede apelar, pero bueno. Sí, pero la situación procesal hubiese sido distinta hoy. Totalmente distinto porque ya no se discutía, si querés, si tendría antecedentes penales. No se discutía esto. No tendría otro beneficio. Los beneficios eran una sola vez. Entonces ya sea la escarcelación, morigeraciones, se dan una sola vez. Suspensión de juicio, se dan solamente una vez. Si hubiese tenido antecedentes, no le correspondía ninguna escarcelación. En este caso la plantea el abogado defensor, como te contaba. Y bueno, el juez se tomó 5 días con todos los fundamentos habidos por haber. Excelente la resolución. Y ya, esta es la consecuencia. Luis, acabas de decir que la carátula evidentemente es la tentativa de homicidio. ¿Por qué se la considera doblemente agravado? Porque por el vínculo. Por haber sido una relación de pareja. Porque era una relación de pareja. Y se transforma también en violencia de género. O sea, tiene amenazas. Desobediencia, porque desobedeció la orden del juez en la prohibición de acercamiento. O sea, homicidio en grado de tentativa, agravado por el vínculo, porque eran pareja. Y homicidio en grado de tentativa, agravado también por género. O sea, no se privó de nada. Sí, sí. El medio código penal está dentro. Eso es un concurso real. Ese concurso, se suman todas las penas, el mínimo y los máximos. El máximo, bueno, esta parte es un poquito más técnica, si querés. No podés superar un máximo también. Pero bueno, para llegar a un abreviado que ponele que puede pasar el día de mañana, porque el abogado seguramente utilice ese criterio, va a tener que sentarse a negociar la cantidad de pena con el mínimo de las penas, de la suma de todos estos delitos que te comenté. Lo cual es un número importante. Por ejemplo, una condena en un juicio, ¿a cuántos años pueden llegar? Mirá, como es un concurso, habría que analizar cuántos son los mínimos y cuál es el máximo. Pero yo no te digo que no baja de 12 años. 12 años, claro. Para un, si ellos se animan a ir a juicio. Hay mucha información en la causa. Está todo probado. Cuando te referís a información, ¿hay aporte de testigos, pruebas? A todo. Creo que está todo probado. Faltaría la pericia en el cuchillo nada más, que coincida el ADN del cuchillo. ¿Y en algún momento encontró en el arco? Se secuestraron dos cuchillos, dos tramontinas. Pero hay una contradicción en algunas declaraciones. Uno dice que es un tramontina, que vio un tramontina, y otro dice que vio un cuchillo blanco, de mango blanco, como los que son los carniceros. Los que se secuestraron desde el auto son dos tramontinas. Te cambio la pregunta. ¿Es relevante para el juez encontrar el elemento? Es importante. Son todos pruebas. Cuanto más pruebas, mucho mejor. Pero tenemos pruebas de testigos que declaran bajo juramento decir verdad, que lo ven, que lo conocen, que es él. O sea, querés que te hagamos una rueda de reconocimiento, no tengo ningún problema, que lo pida el abogado defensor, pagamos con los testigos y lo van a apuntar. Sí, fue a él. Esta conversión que el juez hace en prisión, porque es una conversión que se hace, ¿no? O sea, de la detención a la prisión. Él estuvo alojado en una alcaldía, ¿esto es cierto? Él estuvo primero en Junín, hasta el 25 de enero. El 25 de enero entra a San Nicolás. Vuelve a San Nicolás y en San Nicolás todavía no estaba alojado ningún pabellón, estaba en la alcaldía. ¿Qué significa en la alcaldía dentro del sistema penitenciario? Es un lugar físico donde quedan transitoriamente los que van entrando a la unidad hasta que realmente tengan la prisión preventiva. Cuando tengan la prisión preventiva, va a ser alojado en algún pabellón de la unidad 3 de San Nicolás, que es la orden que da el juez de garantía. ¿Esto es de cumplimiento inmediato, digamos? Sí, sí, ya está. O sea, la resolución, el juez la firma y automáticamente... Hay un plazo para apelarla, como te venía contando, pero el cumplimiento lo tiene que... Sí, ya. ¿Por qué el abogado insistía con la prisión domiciliaria, por ejemplo? Bueno, él hace su trabajo. O sea, si a mí me llegan a contratar, o a un abogado penalista lo contratan, tienen que tratar de conseguirle el mayor beneficio posible a su cliente, dentro de lo que permite la ley. Y esto lo permite la ley. Ahora, ¿con qué fundamento vos pedís la domiciliaria? Que no tiene antecedentes. Nada más. Nada más que es lo único que tiene. Normalmente se pide... La morigeración va... Si tiene una enfermedad que no puede ser asistido dentro de una edad penitenciaria, algún problema cardíaco, tiene una adicción, como tratándolo como una enfermedad, va a una granja. Son todas morigeraciones de la pena. O sea, tranquilamente puede haber pedido alguna de estas, pero no tiene esos antecedentes esta persona. No está enfermo... Claramente, el cambio de carátula era una cuestión obvia, ¿no? Ya lo declaraste vos, evidentemente la condena, pretendía una condena menor, ¿no? Pero es el trabajo de él. Uno lo tiene que entender así también. Que el trabajo del abogado defensor es defenderlo. Sí, sí, obviamente... Después el juez decide. Que el tema también está en que una familia a la cual le estuvieron a punto de matar a alguien, entienda que alguien pretenda que un abogado pida todo esto. Y para la comunidad que también lo escucha. Igual en los comentarios de ayer, todo el mundo hablaba de si se hizo justicia, si era justicia. Está perfecto, pero también tiene sus derechos. Sí, sí, indiscutiblemente. Hagamos una cosa. Que pida todo lo que tenga que pedir. Nosotros pedimos todo lo que tenemos que pedir. Y que el juez resuelva. Entonces nadie puede decir que fue injustamente... Condenado. Exacto. O sea, tenés todas las pruebas, acá las tenés. Vos querés pedir, pedí lo que vos quieras. Tenés el derecho de pedirlo. ¿Cuánto de esto puede demorar a que llegue a juicio oral, por ejemplo? Mirá, esto se eleva a juicio, calculo que en 6, 7 meses y un poco más también. Y después pasa al tribunal oral en lo criminal número 1 en San Nicolás. Que lamentablemente en el departamento judicial en San Nicolás tenemos un solo tribunal oral. Sí, sí. Y está tapadísimo de trabajo. La verdad que está muy tapado de trabajo. Y la agenda de ese tribunal es larga. Si vos me preguntas a mí, ¿qué tiempo? Y yo calculo dos años. Si no más. ¿Se puede dar una apelación, por ejemplo, para que él pueda ser escarcelado en todo este tiempo hasta tanto llegue el momento del juicio? ¿O vos lo creés improbable? No, pedirlo puede pedir. Que se lo den me parece improbable. ¿Por qué? Porque entre los argumentos que uno presentó, y por cierto Miriam habló y habló muy bien ese día, es que él es riesgoso no solamente para Alejandra, es riesgoso por su forma de actuar, por lo que hizo, es riesgoso para los testigos y para Varadero en sí. Claro. O sea, no es... A ver, el juez tiene que evaluar eso también. En sí, en su momento lo termina demostrando cuando el juez le pide si él quería hablar, y él en vez de hablar termina atacándome a mí. Yo no tengo nada que ver. Y si fue así, si el problema es como él, que Luis lo escuchó, sus reclamos vienen hacia mí. Claro. Entonces, mi pregunta, ¿por qué no me apuñaló a mí, no a mi hija? Si el problema lo tenés conmigo, hasta cambia a mí. ¿Él te responsabiliza a vos de la relación con tu hija? Sí. Sí. Claro, no era el momento oportuno para hacer el comentario de parte de él, porque eso no es una forma de defenderse. Lo hizo el antejuez. Lo hizo el antejuez, imagínate la cara del juez. ¿Qué sentiste en ese momento, Miriam? En realidad, lo miré como diciendo, ¿a dónde estás parado? Sí, pero él no te miraba a los ojos. Pero él nunca me miró. Jamás levantó la vista hacia mí. Incluso cuando en un momento el juez me pide que hable por un problema de salud de Ale, él agachó el doble de la cabeza al escuchar que yo hablo. Yo no, yo lo miré continuamente porque yo no tengo por qué bajar la cabeza ni hacia él, ni hacia nadie. Y las palabras que él me dijo tampoco me hirieron, porque estoy tranquila que de todo lo que él me dijo, nada es verdad. ¿Fueron insultos? No hay insultos, pero sí me atacó, que en nueve años la mantuvo, le dio descomer, que él se hizo cargo de la familia, y yo nunca me ocupé de mi hija y de mis nietos. En nueve años. Lo estoy haciendo ahora, hace dos meses, es lo que me dice él, y que por eso está Ale alejada de él, porque yo le pago un alquiler. Cuando es así... Imagínate, de este comentario a apuñalarla, o sea, hay un abismo. Claro, entonces la pregunta es... Recordemos también que este chico Jiménez tiene familia también, tiene mamá, tiene papá, tiene... Sí, sí, por supuesto. Esto en un punto debe ser muy fuerte para la familia de este chacho. ¿Vos nunca tuviste contacto con la familia de él? ¿De qué pasó esto? No. No. ¿Antes? Anteriormente sí hemos tenido contacto, sí. Y yo no tengo nada en contra de la familia de él, eso yo lo aclaré, lo vuelvo a aclarar. De hecho, en un momento... De hecho, sí, en algún momento los nenes estuvieron concurriendo a la casa de los abuelos, lo único que hicimos es prevenir estos problemas, y yo lo único que aconsejé a mi hija como mamá, que sí, pero que lo buscara una abuela, una tía, alguien ha llegado para evitar el contacto con él, para evitar el mal momento también hacia los nenes. Porque los nenes hoy hay que protegerlos. Hoy los nenes están bajo psicólogos, mi hija está bajo psicólogo, Lucas está bajo psicólogo. Sí. Inclusive yo voy a retomar la psicología ahora porque, bueno, ya ahora siento que como que mi cuerpo hasta acá llegó, hasta acá pude sola. Ahora necesito continuar tranquila, pero voy a necesitar apoyarme en otra persona y dejar a mi hijo un poco que él también se relaje. Sí, sí. No es cierto, no ser la carga continua para él, que antes el menor, Lu, 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 era todo continuamente, no es cierto, en su trabajo, en su casa, él tiene una familia, la cual también tiene una gran mujer que lo apoya, lo contiene y yo quiero que ellos continúen en esa familia así, tranquila. Entonces ya lo peor siento que lo pasamos. Queda, queda un tiempo. Por eso voy a también incorporarme a hacer una terapia, ¿no? para poder ayudar y estar fuerte para mi familia, mis hijos y sobre todo mis nietos, porque ellos también lo necesitan. Ellos están bajo tratamiento psicológico. Totalmente. Sí. Sí, porque el nene tiene cinco, Lucas tiene tres, y los nenes preguntan, y los nenes dentro de su contexto, de lo que ellos entienden y pueden elaborar en su cabecita, hubo que explicarles, porque los que nos, dijo la psicóloga, que mentirles es peor, porque el día de mañana el nene viene y me dice a mí o a su mamá, ¿por qué me dijiste esto si fue tal cosa? Pero ponete en la cabecita de una criatura de cinco años. Claro. De hecho, en la audiencia, Miriam hace, en realidad el juez te pregunta si había relación, ¿cómo estaban los dos menores? Y si había relación con los papás de Jiménez. Sí, sí, la relación la tuvieron. En este momento no la están teniendo, no es porque nosotros estamos diciendo vano no man. En este momento lo que estamos haciendo es lo que te digo, protegiendo a los chicos porque están bajo una psicóloga. Su psicóloga nos va a decir, están aptos para volver a tener el vínculo con sus abuelos. No se le va a negar eso. En ningún momento se le va a negar que sus nietos estén con sus abuelos. Pero es a su tiempo, es todo a su tiempo, porque esto no lo construimos nosotros. Lo construyó su papá. Y yo hoy apuesto a mis nietos y a mi hija, que mi hija, gracias a Dios, volvió a nacer. Dios me dio la suerte de volver a tenerla, a la cual en cualquier momento se podrá reintegrar a su trabajo. Entonces mi parte es mis nietos. Que si bien mi hija fue la víctima, nosotros la acompañamos, pero las víctimas mayores son mis nietos. Habla de una interesa, ¿no? Habla de una interesa de parte de la familia. Sí, y bueno, no sé si sabías que Ale tuvo una recaída después de... A ella le dan el alta y el 15 de enero vuelve a... 15 de enero, una semana. Si no, nos contó. Todo de nuevo a revivir. Y ahora tiene un estudio bastante importante. Sí, bueno, que obviamente el proceso de recuperación es lento. Es muy largo, es muy largo. Ella puede retomar en su trabajo, pero únicamente la tarea que ella va a poder hacer es estar sentada en una caja. Decí que tenía esa posibilidad. Ella en este momento no puede barrer, no puede limpiar, no puede bañar sus hijos. Ella depende de su familia, la cual todos ponemos un granito de arena. Familia o alguna amiga, lo que ella quiera y se sienta bienestar, ¿no? Ella depende de todo. Ella por el momento no puede hacer ningún esfuerzo. Y la semana que viene, bueno, ya se pidió turno para este estudio, que lo pide el doctor Mancilla. Mancilla, para estar seguro por la gravedad de su estado. Y la parte principal es la parte que él agarra, es la horta. Qué bárbaro. Que en realidad fue un milagro de Dios. Sí, te das cuenta, aparte, en la altura donde fue apuñalada, toda la intención del mundo de matar. O sea, esto no fue, te asusto. No, no, la intención era matar. Por eso es muy fuerte. Y por eso fue muy fuerte para barreros también. Pero bueno, en un punto Danilo le comentas allí, sí, hay una familia detrás de Jiménez, hay una teoría del delito, una teoría penal, hay un proceso penal que hay que cumplirlo. Y tiene sus derechos. Bueno, vení, cumplí los derechos, no tengo ningún problema. Nosotros también vamos a aplicar todo el código penal encima. Bueno, estamos en eso. Luis, te agradezco mucho que hayas venido y nos hayas explicado, porque vieron que lo técnico a veces del derecho uno no lo entiende y lo mejor es que la gente... Hemos charlado ya en cualquier momento, solo en abogados. Porque hemos hablado más de una vez de qué pasa, cómo pasa y por qué pasa. Porque a veces no se interpreta. Exactamente, lo sepa. Claro. Cómo es, por eso para mí era... Y cuando uno tira en las redes sociales, salen y... Bueno, a veces te da bronca porque, a ver, no es así como vos lo planteás en las redes. Es mucho más complicado, si querés. No, no, manténlo, no, cuelguenlo. No, pará, pará, porque si no, ¿qué hacemos? Plantemos fuego a todos los libros. ¿Cómo haces? El sistema es así. Estamos viviendo en la Argentina con este sistema. Bueno, si lo sabés usar, funciona, guarda. Esto es como la prohibición de acercamiento. Porque, Ale, cómo funciona la prohibición de acercamiento. Que esto no esté nada mal comentarlo para aquellos que tienen hoy por hoy una prohibición de acercamiento. Funciona cuando la mujer llama a la policía y le dice, hey, esta persona que tiene una prohibición de acercamiento, violó esa prohibición. La policía tal vez no tiene todo el día y todo el tiempo del mundo para acercarse a ver si la violó o no la violó a la prohibición de acercamiento. Pues, tratá de probar la voz. Exacto. Sí, y eso, sí o sí, se llama desobediencia. Y sí o sí va detenido. Sí o sí va detenido. No te digo que mucho tiempo, pero va detenido. Es una forma. Así funciona, lamentablemente. No tenés muchas herramientas. No podés poner un policía al lado de cada mujer que pidió una prohibición de acercamiento. Pero bueno, si nos defendemos en del todo, funciona. Lucas, gracias. No, ustedes que estuvieron desde el primer minuto en la puerta del hospital hasta que nos fuimos y siguieron, obviamente. Más que agradecido por todos los llamados, la buena onda que le pusieron. La verdad que se portaron de 10. Nunca me tocó estar tras un micrófono hablando y poder venir tranquilo y charlar con ustedes o con Claudia, que la verdad se portó de maravilla conmigo. Estuvo en todo momento ofreciendo lo que ustedes tenían a mano, ¿no? Obviamente. Y a todo el pueblo. La verdad, el pueblo, a horas de que Ale le había pasado esto, salió a la calle, nos acompañó a rezar, a pedir, que era lo que necesitábamos en ese momento. No necesitábamos ir a escrachar una comisaría o lo que fuese, necesitábamos una oración fuerte. Y nos acompañó, entendieron, nos acompañaron. Así que, más que agradecido al pueblo de Varadero, a todos, a todos, nada. Y esperemos que esto no vuelva a pasar más ni acá, ni en ningún lugar del país, ni del mundo. La verdad que esto es algo... Todos los días nos levantamos y vemos en la tele que muere una mujer. Y la verdad que cuando te toca vivirlo de cerca, como me tocó a mí y a mi familia, es algo que no podés creerlo. Realmente tomás... Tomás medidas de... ¿En qué estamos? ¿Cómo estamos viviendo? La verdad que una cosa es verlo en la tele, escucharlo en una radio, pero cuando te llaman un día a las 8 de la mañana y te dicen que tu hermana se está muriendo, es algo... Sentí que se te viene el techo en la cabeza. Porque a mí me pasó así. Me levanté un día normal, último día del año que trabajaba y... Y bueno, no tuve que comer este garrón, por así decirlo, porque nadie está preparado para esto. Te levantás y decís... Se me vino todo el mundo abajo. Me mató psicológicamente, me mató moralmente, me mató de todos lados. Pero bueno, nadie está preparado. No es que nadie te... Vos lo podés prever y decís, bueno, me corro porque me va a pasar esto. No. Te levantás un día y pasa y ya está. Y tu vida cambia. Miriam, gracias. No, gracias a ustedes. Por tu interés también. Gracias también por esperarme, porque yo en su momento lo entendí y les pedí que me dieran tiempo, que yo iba a hablar, pero no era mi tiempo. Sí. También como mi hijo, fue un golpe muy fuerte ver que mi hija salía como un día normal y a los 5 minutos venía, que me tiraban la puerta abajo. Y reguardar mis nietos que estaban conmigo para que no se dieran cuenta. Sentí y dije, algo pasó. Y cuando esta persona me llama, me busca, lo primero que salió de mí fue, la golpeó mucho, no me dice, la puñaló. Yo sentí que se me vino el mundo abajo porque no me imaginé nunca, nunca, que iba él que podía llegar a tomar semejante decisión. La última amenaza la tomé como dijo Ale, como una amenaza más, pero que no lo iba a hacer. Y desde ese momento no me separé nunca de mi hija. Me mantuve firme por ella, firme por mis nietos. Darle contención a ellos, mi hijo que me palanqueó a mí en todo momento, fue muy fuerte. No se lo deseo a ninguna familia, a ninguna madre, a ninguna mujer. Por eso siempre digo que nos ayudemos entre nosotras. Que si me tienen que llamar, que me llamen. Si quieren un consejo, se los voy a dar. Si las tengo que apoyar como mamá, las voy a apoyar. Que no se callen, que no tengan miedo, que denuncien. Porque sí da miedo y no es fácil entrar a una comisaría. También tengo que agradecer a la comisaría acá porque cada llamado siempre estuvieron al lado nuestros. Tanto la comisaría, la mujer, como los móviles. Tengo que agradecer a todo Varadero, como dijo mi hijo, por la contención, por la oración. A nuestros amigos, nuestros familiares, el hospital, porque en realidad no tengo palabras para todo el hospital. desde que ingresó mi hija hasta que salió, desde el cirujano hasta el portero, las chicas de administración, todos. No tengo palabra la atención que tuvo el hospital para mi hija. La gente continuamente oró. Llegarse gente que no la he visto, que no sé de dónde sacaban mi celular, pero me llamaban y me daban la palabra de aliento. En algún momento yo el celular no lo usaba y por ahí llegaba a mi casa a pegarme un baño para volver al hospital. Yo sabía que no podía estar adentro con ella, pero yo necesitaba estar ahí en ese pasillo, porque yo sabía que ella de adentro sabía que yo estaba ahí. Y miraba el celular y tenía 100, 150 mensajes y yo decía, ¿Quién es? Llegué a pedir disculpas porque en algún momento no los podía leer. Bueno, hoy le agradezco a toda esa gente a la que conozco, a la que no conozco, a la que estuvieran nado, a nuestros amigos que fueron de fierro y lo siguen estando. Hoy vuelvo a decir lo que dije, no tengo bandera política. Sí le agradezco también a la señora Fernanda Antonijevich, pero no porque es la intendenta, porque lo hizo, se acercó humanamente a ofrecernos su apoyo en lo que necesitemos, tanto moral, económico, no hay palabras como conmovió este caso a Varadero. Por eso quiero justicia, por mi hija, por tantas otras mujeres que no logran llegar a tener justicia, por mis nietos para que anden por la vida caminando en la calle, que hoy puedan ir a una plaza con su mamá de la mano sin que yo la esté monitoreando, sin que mi hija en algún momento se haya sentido perseguida por mí, pero no perseguida mal, sino por cuidarla, por protegerla, porque yo no sabía cuáles eran las intenciones, porque también podrían haber manateado su hijo y decirle me lo llevo para obligarte a que lo vuelvas a buscar. fue continuamente una persecución mañana, tarde y noche. Les agradezco infinitamente a ustedes, a todos los medios, a todo el pueblo. No hay palabras como contuvieron a la familia. Yo creo que la interés me la dieron únicamente mi familia, también la gente. Gracias a los tres por haber venido. Miriam Mayo y Lucas Baigorria, la mamá y el hermano de Alejandra Baigorria y el doctor Luis Cricri, su abogado patrocinante. Gracias a los tres. Nos debíamos, obviamente, esta nota y estos minutos que hemos, porque realmente toda la comunidad quería saber qué era lo que había pasado ayer con la resolución que adoptó el juez para con Walter Jiménez, quien es ahora el detenido por esta tentativa de homicidio doblemente agravado a Alejandra Baigorria que recordamos ocurrió el 28 de diciembre de 2018 en la vía pública.